Ok, entonces lo que les decía era que cubrimos mucho o suficiente como para hacer el ensamblaje por nuestra propia cuenta. Hay algunos otros detalles que no he mencionado, como por ejemplo la animación, esa lo voy a hacer luego. Entonces, pero lo que recapitulando, ya vimos cómo crear un modelo para ensamblar. Cuando se crea el modelo se tiene esto y esto. Una vez que hacemos el modelo podemos crear las partes, pero les decía que las partes pudieran estar ubicadas en otros documentos. Dentro de cada parte puede haber bien otras partes o cuerpos que los vamos a construir, por ejemplo, usando Part Design, pero el croquis lo podemos crear desde aquí. Y en contraste con Part Design, no tiene que estar seleccionado, activado mejor dicho, el cuerpo para crear el croquis, sino basta con estar preseleccionado. Y luego para pasar a Assembly 4 basta con darle un doble clic al cuerpo en cuestión, al que nos interesa, y eso nos lleva al banco de trabajo Assembly 4, donde podemos trabajar con todos los recursos con que se cuenta en ese banco de trabajo. Y después de terminar nos tenemos que devolver para Assembly 4 utilizando esta parte de acá. Bueno, finalmente, fíjense, por ahora, porque sería otra parte importante de aquí. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí, voy a... en un ensamblaje no debería haber ni esto, ni esto, ni esto, y tampoco creo que se está mostrando aquí arriba. Vamos a ver, este de acá. Ajá. No quiero el Sketch Master, ni quiero la... vamos a ver aquí... ni quiero estos dos sistemas de coordenadas. Entonces, esto sería mi ensamblaje, un ensamblaje muy rudimentario, pero que nos esté ilustrando la forma de trabajar. Bueno, esto es todo lo que les tenía para este tutorial, ¿sí? Está en varios videos, pero son videos de 5 minutos. Espero que les sea de utilidad. Como les he dicho en otros videos, los invito a que se suscriban al canal. Voy a seguir subiendo videos. Los invito a que compartan esto, que le den a la campanita también, y que también voy a aprovechar para invitarlos a que se suscriban a Odissey, si no están suscritos. Odissey... voy a aprovechar aquí también para darle un poco de promoción a Odissey. Odissey es más o menos parecido a YouTube, lo único que es un sistema libre, descentralizado, y de parte puedes ganarte alguna recompensa en una criptomoneda, que no valen mucho, digamos, en comparación con Bitcoin o con cualquier otro. Pero, lo interesante de esto es que no hay una corporación detrás de Odissey, Odissey y Library. Voy a dejar esos enlaces en la descripción. En la descripción no hay una corporación que te límite según sus normas. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso es todo lo que tengo por esta parte. Y, bueno, saludos y hasta el siguiente video. Hasta luego.